Vecinos de la colonia Las Flores, perteneciente al municipio de Santa Lucía del Camino, reportaron que durante la madrugada de este viernes se registró una fuga de agua en una de las calles donde se realizaron trabajos para el cambio de tuberías. En entrevista, la presidenta de la colonia, Silvina Díaz Meijueiro, aseguró que desde temprana hora se hizo el reporte a los servicios de agua potable y alcantarillados de Oaxaca. Explicó que era probable que la causa de la fuga se originara por los trabajos de remodelación de tuberías y pavimentación, por lo que dijo, se encontraban en espera de una respuesta por parte de la dependencia. Lleva 40 años de no cambio de drenaje y de agua, entonces esta calle privada de Almendros tiene aproximadamente unos 20 días que terminaron los trabajos de cambio de drenaje y de agua. Me imagino que a la interconexión de Almendros, que es una tubería ya vieja, con esta nueva que se haya conectado, posiblemente haya colapsado y se esté presentando esta fuga de agua. Muy temprano ya se hizo el reporte para que vinieran a el Zapao, que es el que con el que se ha coordinado con nosotros a la realización de esta obra, que viniera a ver que está esta fuga de agua. Díaz Meijueiro aseveró que es sumamente importante que se atienda la fuga, ya que en la colonia, anteriormente el suministro del vital líquido, esto debido al mal estado de las tuberías. Sí es preocupante porque la colonia es una de las colonias que ha padecido muchísimo de agua, es una de las colonias que normalmente nos hace falta cada 15 días, antiguamente hasta cada mes o cada dos meses no teníamos agua. Actualmente con los trabajos que se han realizado se ha mejorado el servicio, porque no le puedo decir que no se ha mejorado, se ha mejorado el servicio y ya tenemos agua cada 8 días o inclusive cada 15 días, pero es una colonia que ha carecido de agua realmente. Ya tenemos que para rehabilitar las calles tenemos que cambiar el drenaje y el agua primeramente y posteriormente ya poner el pavimento para que sean obras de calidad. Ahorita le digo esta obra se acabó apenas hace 20 días, pero pues lógicamente ya habíamos tenido agua, pero ahorita ha de haber pasado algo con la tubería vieja que se interconectó. La presidenta de esta colonia recalcó que estas obras se iniciaron hace seis meses y aún no han concluido, por lo que pidió a las autoridades municipales y estatales que atiendan esta demanda, pues son calles concurridas. Ya llevamos aproximadamente como seis meses o siete meses que llevamos con la calle de Geranios, Eucalipto que fue colapsado, ya llevamos bastante tiempo, si ustedes pueden ver, son calles que inclusive ya taparon los vecinos porque no quieren, sufren mucho de polvo y del problema de lo dasal que se hace. Es importante que se vea esto porque son arterias de mucha vialidad. Cuando hay bloqueos, realmente nuestra colonia es la de descarga de los bloqueos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.